Gracias Elisa. A continuación, las noticias nacionales. Le informamos que salvavidas de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero rescataron con éxito a tres bañistas en la playa Escolleras de Ixtapa, Acihuatanejo. Se trató de tres turistas originarios de Uruguay, dos hombres de 40 y 18 años de edad, respectivamente, así como una menor de 14 años. El incidente se registró alrededor de las 4 de la tarde de ayer miércoles cuando el personal salvavidas atendió el llamado de auxilio de parte de un grupo de bañistas de la playa Escolleras. Gracias a la reacción inmediata del personal de Protección Civil, se logró el rescate exitoso de las tres personas mismas que posteriormente fueron valoradas por paramédicos de la misma dependencia.